Bienvenidos a Recetas Express, donde encontraréis buenísimas y variadas recetas contadas en vídeos de apenas un minuto. Nos encontraréis en recetasexpress.com y en nuestras redes sociales. ¡Gracias! Dale a like o suscríbete a nuestro canal si te ha gustado la receta y también podrás encontrarnos en nuestros perfiles de Instagram y Facebook.